Hola amigos espero que estén muy bien y yo soy Shippu y sean bienvenidos a un nuevo vídeo como acabas de ver hace unos segunditos tenemos una nueva skin legendaria para Mei esta hace conjunto con la skin legendaria de Roadhog y la skin legendaria de Echo que salieron justamente hace unas semanas por la Overwatch League de nuevo te recuerdo que este skin no es gratis pero si hay una forma gratuita de adquirirla y es viendo los partidos de la Overwatch League puedes vincular tu cuenta de youtube con tu cuenta de Battle.net y así adquirir cierta cantidad de puntos por cada partido de la Overwatch League que veas la verdad es que me parece bastante bastante coqueta este skin es raro ver la parte ruda de Mei y ahora con este skin creo que se ve un poquito te invito a que tú mismo tú misma entres al juego y puedas ver tanto el skin como el arma por mi parte yo creo que ya sería todo yo te recuerdo que soy Shippu y estoy en vivo todos los lunes miércoles y viernes a partir de las 8 y media de la tarde hora México te estaré dejando el horario de tu país aquí en pantalla y te recuerdo que le des like a este vídeo y te suscribas para que yo sepa que quieres más vídeos así por mi parte ya sería todo yo soy Shippu y te recuerdo que el mundo necesita héroes hasta la próxima